Bienvenidos, soy Carlos Gutiérrez Briseño, especialista en contabilidad gubernamental del Conectamé Piura. En este video tutorial conocerás los pasos para el proceso de conciliación entre el estado de gestión EF2 y la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos EEP1. Considerando las disposiciones contempladas en la Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público 24 y el comunicado número 002-2018-EF-51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública. Este proceso es efectuado por las unidades ejecutoras y pliegos para analizar y explicar las diferencias entre la información financiera y presupuestaria de la entidad, contribuyendo a la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos del estado. Para ello, deben dirigirse al aplicativo web SIAF Módulo Contable Información Financiera Presupuestaria en el siguiente enlace e ingresar al submódulo de conciliación. Ahora sí, los pasos que deben seguir serán los siguientes. Rol, unidad ejecutora y pliego. Entidades que no integran. Paso 1. Realizar el cierre del EP1 y generar el EF1 y EF2. Paso 2. Conciliar. Ingresar al submódulo de conciliación y seleccionar el menú Procesos, opción Cierre Conciliación Presupuestaria Financiera y dar clic en el botón Conciliar. Paso 3. Justificar diferencias de ingresos y gastos. Ingresar al menú Registro, opción Justificación de diferencias y seleccionar los botones de Ingresos o gastos. Seleccionar un rubro que tenga diferencias y dar clic en el recuadro de la columna Justificación. El sistema mostrará una ventana del Registro de Justificación de diferencias por rubro, donde se mostrarán las cuentas que tengan diferencias en relación a los clasificadores, así como un espacio donde se deberá justificar esta diferencia con una nota explicativa. Paso 4. Cerrar la conciliación. Ir al menú Procesos, opción Cierre de conciliación presupuestaria financiera, seleccionar el mes que corresponda y dar clic en el botón Cerrar. Paso 5. Reportes. Para obtener los reportes por cada rubro de ingresos y gastos, ingresar al submódulo de conciliación, menú Reportes, opción Diferencias y justificaciones de conciliación y seleccionar el mes, ciclo, rubro, así como el formato PDF o Excel que desee para obtener el reporte. De la misma manera, para obtener el reporte anexo 1 e F2, ingresar al submódulo de información financiera, menú Reportes, opción Información financiera y seleccionar el mes y el formato PDF o Excel que desee para obtener el reporte. El pliego integrador debe tener en cuenta que antes de iniciar el proceso de conciliación, todas sus unidades ejecutoras deben haber cerrado su conciliación, para luego realizar lo siguiente. Paso 1. Integrar. En el aplicativo web CIAP, Módulo Contable, Información Financiera y Presupuestaria, ingresar al submódulo de conciliación, seleccionar menú Procesos, opción Cierre, Conciliación Presupuestal Financiero y dar clic en el botón Integrar. Posteriormente, deberá realizar los mismos pasos que siguen las entidades que no integran, para obtener sus reportes respectivos. Finalmente, te invitamos a visitar nuestro portal oficial para conocer más acerca del ConectaMev. Y recuerda suscribirte a nuestro canal virtual para recibir avisos de próximos videos. Muchas gracias por tu visita. Gobierno del Perú. El Perú primero.